Viernes 10 de mayo. Hoy las lecturas que nuestra madre la iglesia nos propone son las de los hechos de los apóstoles y las del evangelista San Juan. En la primera lectura encontramos unas palabras de esperanza en donde el Señor le dice a San Pablo no tengas miedo, habla y no calles porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Son palabras que dan confianza que invitan a ir adelante a confiar. Pablo después de escuchar las palabras del Señor en la visión que tuvo predica poniendo la esperanza en que las palabras que ha recibido son verdad. En el evangelio Jesús también da palabras de esperanza que a pesar de que les anuncia a los discípulos una tristeza que acontecerá los prepara y los alienta porque la tristeza que vive se convertirá en alegría. Y les pone un ejemplo que así como le sucede a una mujer cuando va a dar a luz se angustia porque le ha llegado la hora pero una vez que ha dado a luz ya no se acuerda de su angustia por la alegría de haber traído nombre al mundo así también les dice Jesús a sus discípulos ahora ustedes están tristes pero yo los volveré a ver y se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Es esa esperanza de volver ver a Jesús al amado que cuando lo veamos tendremos esa gran alegría de que hará que nuestras tristezas y angustias se transformen en gozos pues comprenderemos que valió la pena pasar por ello para en ese momento gozar con el Señor. No tengamos miedo a hablar de Jesús hablar de la gran esperanza que tenemos en él de que nos ha dado una nueva vida que con su muerte ha vencido nuestra muerte y que nos da vida eterna. No temamos hablar de que deseamos estar con Jesús de estar en el cielo, de contemplarle. No temamos ir con el Santísimo, pasar el tiempo platicando con Dios en el Sagrario. No temamos pues Él está con nosotros y nuestras tristezas se convertirán en alegría si estamos con Él. Y no podemos pasar este día tan especial en el que Dios nos lleva a ser agradecidos por el amor que nos manifiesta por medio de nuestras mamás. Felicidades a las mamás porque con su amor y entrega nos enseñan a amar y a ser amados. Que nuestro corazón se alegre por la alegría de ver a Jesús, de ser amados por Dios.